Ese guitarrito roto, yo sentí como crujía Antes de dejar ese suelo, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, sí, sí, malamente Mira, malamente, malamente Y yo, malamente 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 Se ha puesto la noche rara, me salió en una estrella Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Soño que estoy andando, por un puente que la acera Mira, 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 mira No quiero más, quiero cruzarlo Papá, no se mueve y esta malea Malamente Sí, sí, malamente De atrás Mira, malamente 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 Y yo Malamente Y en la manita Y en la manita Los aros brillando En mis pies Los corales Me protejan Y salen Me iluminan Y me guardan Por delante No voy a perder Ni un minuto En volver a pensarte Malamente Sí, sí Malamente Mira, 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 mira Mala minti, que to' la minti, a' la minti, ma' la minti, ma' la minti.